Hola, bienvenido a mi canal de cocina, soy la doctora Patricia Peña, nutricionista y experta en la pérdida de peso y hoy les traigo una receta bien sabrosa y refrescante. Les voy a enseñar como preparar un jugo que contiene betabel o remolacha, una mediana, dos zanahorias, dos manzanas verdes, la mitad de un limón amarillo y un trocito de jengibre, un poquito solamente. Es un jugo lleno de nutrición, ya lavé bien todos mis vegetales y frutas, les pueden dejar la cáscara, la cáscara está llena de antioxidantes. Y lo vamos a hacer en forma de jugo, si ustedes no tienen una máquina como esta extractora pueden usar una licuadora. El betabel contiene muchos beneficios, es excelente para las personas que tienen problemas con la circulación. Al consumirlo ayuda a relajar las arterias para que pueda pasar la sangre mejor. También es maravilloso porque contiene muchos antioxidantes y ácido fólico. La zanahoria es otro vegetal maravilloso, está lleno de vitamina A que ayuda mucho con la vista. También tiene vitamina K y está llena de antioxidantes. El jengibre nos ayuda mucho con la inflamación. Vamos a usar el limón, el limón está lleno de antioxidantes y de uno muy poderoso, la vitamina C. Y claro, la manzana está llena de enzimas digestivas, las cuales nos ayudan a tener una mejor digestión y aparte tiene vitamina C también. Ahora les voy a enseñar que rápido se prepara este jugo saludable, que se lo pueden tomar como un desayuno o también se lo pueden tomar durante el día cuando se sientan bajos de energía. Esto sería maravilloso para ustedes. Vamos a comenzar. Voy a cortar el vegetal en cuadritos pequeños para que pueda pasar por mi máquina. Le voy a poner la mitad del limón con todo y cáscara. Recuerden que dentro de la cáscara está todo el aceite del limón. El jugo de betabel es un jugo lleno de beneficios. El betabel contiene siete vitaminas. La vitamina C, la cual es una poderosa antioxidante. Las vitaminas del grupo B, que incluyen tiamina, riboflavina y niacina. Y estas son maravillosas porque les da al cuerpo mucha energía. La vitamina E es otro poderoso antioxidante y ayuda a mantener la piel joven y saludable. Y la vitamina K, ayuda con la coagulación de la sangre y también mantiene los huesos fuertes. El betabel contiene ocho minerales esenciales para la salud de los huesos. Y estos incluyen el calcio, el hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc y cobre. Otros maravillosos beneficios de este vegetal incluye que mejora el flujo de la sangre porque relaja las arterias causando que la sangre tenga mejor circulación. Es una buena idea de tomar este jugo si la persona está sufriendo con problemas cardiovasculares porque le va a ayudar a relajar las arterias. Ahora vamos a hablar de las zanahorias. Estas están llenas de beneficios. Su color anaranjado nos da muchos antioxidantes, los cuales son muy importantes para mantener la salud. Las zanahorias nos ayudan con la vista porque contienen la vitamina A o la conocemos también como beta-carotena. Y estas son esenciales para la salud de los ojos. También contienen las vitaminas C, E y K. Las zanahorias ayudan a abrir el apetito, especialmente para los niños que no quieren comer. Y a los niños les encantan las zanahorias porque tienen un sabor dulce. También la zanahoria ayuda mucho con los dientes, los ayuda a fortalecérselos. Las zanahorias están llenas de fibra y ayudan a eliminar el estreñimiento. Las manzanas verdes son maravillosas, contienen muchos beneficios y ayudan a mantener la salud y son baja en azúcar. Los beneficios que incluyen la vitamina C, que es un antioxidante bien poderoso. Las manzanas están llenas de enzimas digestivas, las cuales son maravillosas para ayudarnos a tener una buena digestión. Y claro, tienen mucha fibra, especialmente si le dejamos la cáscara. Y la fibra es maravillosa porque nos ayuda a limpiar el cuerpo y también nos ayuda a prevenir el estreñimiento. La fibra en la manzana verde ayuda a nivelar el azúcar en la sangre, por eso recomiendo que las personas que sufren con diabetes, esta es una de las frutas que pueden comer, porque es baja en azúcar y tiene mucha fibra. El jengibre es una raíz y se usa mucho para cocinar y también para la medicina natural. El jengibre ayuda a reducir la inflamación y también el dolor. Y el jengibre es maravilloso para la digestión y ayuda a acelerar el metabolismo, eso nos puede ayudar a perder peso. Les recomiendo a todos que traten este delicioso jugo de betabel con zanahoria, jengibre, limón y manzana verde. Es maravilloso, les va a encantar para el desayuno. Los extractos de jugo son muy maravillosos porque están llenos de vitamina, antioxidantes, polifenols. Nos ayuda mucho porque nos prohíben mucha energía, es una nutrición líquida que entra directamente en tu cuerpo al hacerte un jugo, un extracto de fruta y vegetales. Siempre recomiendo que los extractos sean de fruta y de vegetal. No queremos hacerlo solamente de fruta porque tienden a tener demasiada azúcar. En este extracto tiene la zanahoria, el jengibre, el limón y el betabel y las manzanas. Está lleno de nutrición y dura aproximadamente un día en la nevera. Yo les recomiendo que se lo tomen de inmediato. Y miren qué color más lindo tiene. Este jugo está lleno de enzimas digestivas, las cuales le va a ayudar mucho con la digestión. También le va a dar mucha energía. Este es un jugo maravilloso para comenzar el día o quizás en la tarde cuando te sientas un poco cansado o cansada. También este jugo es maravilloso para los niños porque les da mucha energía. Especialmente después que llegan de la escuela y tienen que ponerse a estudiar. Espero que les guste mucho esta receta. Trátenla en casa. Van a ver que se van a sentir con mucha energía. También esta bebida es maravillosa para nuestro corazón. Ayuda a relajar las arterias para que la circulación de la sangre pueda estar mejor. Muchas gracias. Espero que les guste mucho esta bebida. Déjenme saber qué piensan de ella. Recuerden de suscribirse a mi canal de cocina. Pongo videos cada semana. Recomiéndanle este canal a sus familias y amistades. Denle a like al video. Les gustó y muchas gracias. Y recuerden que la salud entra por la boca. Tenemos que comer saludable a la salud. Qué sabroso y qué refrescante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!